¿Cómo anda la gente? ¿Ustedes todo bien? ¿Están disfrutando de este bello domingo? Domingo vuelve a ser un día muy de paja, boludo, ¿no? Además es como que ya el lunes arranca la semana. El domingo es un día de mierda, boludo, porque es como que estás todo el tiempo pensando en que al otro día tenés que arrancar. Tenés que arrancar la semana, ¿entendés? Tipo, es una mierda, boludo. El lunes es horrible. Sí, pero el lunes como que ya estás dispuesto porque ya lo tenés que hacer, ¿entendés? Pero en cambio el domingo es como que estás pensando que al otro día tenés que arrancar. Y eso es horrible. Tipo, el lunes ya está, ya lo tenés que hacer. Pero el domingo es el peor día de la semana, amigo. Es una poronga. Tipo, estás todo el día pensando en que manía tenés que arrancar el día, una verga, boludo. Y el mejor día, bancame en arro. Bancame en esta, bancame en esta. El mejor día el viernes. Sí. El viernes, ¿sabés qué? Terminás de hacer lo que tenés que hacer y te rascás la verga y tenés todo el viernes y todo el sábado por delante, amigo. Hermoso, hermoso, hermoso. O también, ojo, el jueves pelea, ¿eh? Porque el jueves estás pensando que el otro día es viernes. Y viernes es el día perfecto. Entonces puede ser que el jueves se lleve el puesto del mejor día también, ¿eh? Ojo, ojo, ojo. Tipo, ¿sabés qué? Queda un día más, nada más, ¿entendés? Le rompí el arro, ¿no? Ah, yo le robé todo el oro y me fui. ¿Shifteate? Ah, vos. ¿Shifteate, boludo? Le robé el oro y me fui. Vamos a matar a este tipo y vamos al medir, dale. Correte, estúpido. Pero ¿por qué pusiste un bloque? No, vos sos retrasado. No, no, vos sos retrasado mental, amigo. Pero ¿por qué pusiste un bloque como un bot? Si estaba bien hecho el puente del arro. Pero si estaba bien hecho el puente del arro. Alejate de mí, pelotudo. Ni me toques, pelotudo. Pero no entiendo por qué pusiste un bloque ahí todo tosco. Qué diamante, bot. Me mata el arro. Vienen los rosa por la izquierda, full vividos. Y re manija, con ganas de rompernos. Estoy para poner... Voy a poner madera, boludo. Vienen, eh, vienen. Andá a pedir pierles. Está con armor de hierro uno ya, ¿eh? Bien encantada la espada. Nadie le va a ir a romper el arro, así que tenemos que encargar a nosotros, sí o sí. Están los dos en uno de vida. Los dos literalmente en un golpe. Un golpe y mueren los dos. Ok, ok, excelente. Jugó a tirar, es malísimo. Me tiró el arro, eh. Está uno de vida, pero me tiró. Ojo, uno de vida el arro, eh. ¿Dónde estás? Le voy a ir a paseo a este, eh. Ahí están los dos. Voy a ir a pasear, dale. Creo que le robo el diamante. Lo maté, lo maté, lo maté. ¿Lo mataste? Ok, ok. Le voy a ir a intentar el arro, perro. Ok, voy a irles todo por acá arriba al arro. Voy a ir al medio, amigo. Ya fue. Seguro, pero... Bueno, vale. Sí, amigo, hay que juntar a los, boludo. Los van al pedo. Le vamos a regalar el medio a todos. ¡Oye, trollearon! Voy a ir al otro. O murió, no sé. ¡Le rompí, Larro! ¡No! No, no tengo vida, eh. ¡Ay! ¡Están los dos acá, re! ¡Ay, nos rompió el verde! ¡Me jodés! Larro, no lo puedo creer. Amigo, le había hecho re bien. Le rompí a los rosas, Larro. ¿De dónde salió el verde? ¿De dónde? ¿De dónde? Tengo ocho miradas. Sí, está la cama en la otra punta. Y le rompieron la cama. Yo no puedo creer. ¿Hay nadie en nuestra base? Me viene la focucía a los rosas, Larro, eh. ¿Volvés a nuestra base? ¿Volvés a nuestra base? No, no, no puedo, no puedo. Tengo a los rosas en el medio, Larri. Están yendo a nuestra base ellos. Me tuve que ir, me tuve que ir. Pero si no hay nadie en nuestra base, amigo, ¿qué decís? No, no, Larro. Están entre la base. Y yo, están ellos. ¿Entendés? No puedo pasar. Bueno, espera, entonces. No sé si me explico. ¿Puedo romper los azules? Sí, creo. ¿Puedo romper los azules, Larro? Me la voy a jugar, me la voy a jugar. Estoy acá, voy a ver si los azules se van de la base y voy por ellos, Larro. Yo tengo todo, mira. Tengo Invis, alto y speed. Ok, no, no. Y va diamante. Ok. Voy a ver si le puedo ganar uno a uno, Larro. Está dentro de la base el tipo. Lo voy a ir a buscar, eh. Lo voy a ir a buscar, Larro. Me la voy a jugar uno a uno. Me la voy a jugar, Larrito. Ah, no, están los dos. WTF, flasheé que era uno solo. Azules. Ok, voy a romperle a las azules. Sí, sí, sí. Te dejo, te dejo porque están los dos en su base, así que. Están rigides. Tienen vidrio, pero no hace falta que lo rompas. Poder romper directamente la endstone. Ok, se fueron. Para, les puedo intentar romper la ro. Yo estoy en el medio Shiny yendo. Ok. Acaba de hacer puente el azul para el medio. Llega a su base la ro. Mate un verde, eh. Ok, yo lo mato a los verdes, entonces. Tengo trampa. Mate el verde. Larro, estoy jugadísimo. Quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí. No, nada. Bueno, creo. Les estoy yendo. Listo, me tomé trae invio, trae speed, trae salto. Dale. Me lo marché, listo. Ay, cómo se hace de eso, amigo. Pensé que me mataban, eh. Menos mal que eran medio maleta. Oye, estoy yendo, Larro. Matémosle a los dos. Ojo, porque los verdes tienen toda la esmeralda, ¿eh? Ah, los mataste. Ya maté a todos. ¡Todo bien esta marcar! ¡Qué besos! ¡Todo hice esta marcar! ¡Todo hice esto! ¡Todo hice esto! Jugaste impecable, Larro. ¿Estás acá, amigo? Sí. Decime si sube, ¿eh? Pará, pará, voy a ir hasta el hielo. Ahí está, mandale. ¿Este tipo qué hace? No sé, ni idea. Listo. Bien. Listo. Oye, voy a una escapada del medio, amigo. Vos andas al diamante, aprovechá. Voy rápido al diome. Total, este medio está a lejanía. Che, luna, si voy por los blancos, los rompo. Dale, anda, si querés. En el medio no hay nadie, así que tengo todo el medio free. Por eso la compré por error, tipo, no quise comprarla. ¡Ay, dale! ¡Está rebugueado! ¿Cómo no le pegué? Amigo, está bugueadísimo ese tipo. Viene blanco, Larro. Porque yo estoy yendo a su base. ¿Qué hace? Me va y paseo, me va y paseo ese blanco. Me lo garche y pongo a Obi, listo. Pongo a Obi, Larro. Rompe tranquilo, lo maté. Es que si lo dejaba venir a ese y a ver a Obi no iba a poder hacer nada. ¡No, amigo! ¿Qué? Mirá, yo no puedo creer esto que es este tipo, amigo. Aposta a este tipo. Amigo, hay uno de ellos que está bugueadísimo. Tipo, yo recién lo cagaba y no lo pude matar. No sé, había uno que se tepeaba todo, bot. Bueno, vamos a romperle, Larro. Ah, bueno. ¡Re jedes! Le pintaba, tirando bola de fuego. ¿Quién fue? Mantén el avión rojo, no sé, alien. Calé sea el alien. La bola de fuego vino de los blancos, fue de los blancos. ¡Re insoportable, boludo! Le voy a romper Larro, no lo mates. Bueno, voy idea, entonces. Sí, voy idea, voy idea. Tengo uno en su base, pero me faltan dos corazones. Si me tira bola de fuego, me caga. Oye, es un bote, ¿eh? Dale, dale, rompe, boludo. Pará, amigo, estoy en eso. Ah, vale. No, este chabón es cualquier cosa. ¡Dale, flaco! ¡Chao, pendejo recontraputo! Le rompo en 3, 2, 1, cama rota Larro. Es inmortal ese tipo, ¿eh? Es literalmente inmortal. No le puedo pegar. No sé qué onda. Tipo, no le registro en los hits. No entiendo. Tengo el rojo acá, amigo. El rojo y el blanco tengo acá. El rojo agarró todas las esmeraldas. Y el verde también. Voy a ver si le puedo romper a los rojos, ¿crees? Ay, es de Ben, boludo. Chao, de Ben. Boludo. No lo mates, ¿eh? Que lo rompo. ¿El blanco dónde está? Ya lo maté. Es de Ben, boludo. De Ben, dejame romperte porque te permabaneo. Che, ¿dónde está el blanco, boludo? ¿El blanco? No, ni idea. Estoy yendo a romper a los verdes. Que son los únicos que dan. El blanco en su base, creo. Es el que no maté yo. ¿Eh? O sea, lo maté, pero después revivió. Ahí vino nuestra base, man. Ahí vino nuestra base. Por eso te apuraba a vos. ¿Cómo me curaba a mí? ¿Qué decís? Te apuraba a vos. Yo te apuraba a vos. Porque ahí vino nuestra base. Oye, voy por estos tipos, ¿eh? No me compraba el de leche, pero ya fue. No importa. Siempre hay que tener el de leche igual, pero me da paja. Che, yo voy a comprarme radar, amigo. Porque el blanco me está hinchando el huevo. ¿Qué voy a decir que podés estar adentro de nuestra base? Sí, sí, sí. Iba a comprar radar y aseguralo. Juega la 6. Todavía no está destruida todas las camas. Ah, chupame la pija. Ah, no, es verdad. No podés. Más que me voy a ir y ya le rompo. Ya le rompo, ya le rompo. No, pero falta nuestra cama, boludo, que la rompan. No, no, no. Eso, la nuestra no hace falta. Listo, lo rompí. Le rompo. Este tipo nos está campeando la cama, amigo. Estoy segurísima, amigo. Tranqui, tranqui. Ahí está. Usá, usá el radar. Ya lo maté. En nuestra cama no está, eh, creo. No, no está en nuestra cama. Amigo, tenía Invy y se fue a la mierda. No lo puedo creer, boludo. Se tomó Invy para irse, amigo. No lo puedo creer. Yo pensé que era Deven, boludo, que se tomó la Invy. Ahí está acá. En la base de la derecha. ¿Ella se va en el medio? Está el blanco. Me voy de nuestra base, pero puedo ir con Dender Perl o no. O sea, ¿en qué momento se fue el blanco si estaba Deven en nuestra cama? No entiendo. Deven sos malísima, amigo. ¿Te lo mataste? No, está en el medio, te dije. Estoy yendo. Lo tengo acá, la ropa. Va a tirar Under Perl, va a tirar Under Perl, va a tirar Under Perl, va a tirar Under Perl. Ah, no, no. Está en nuestra base. Ah, no, está al lado nuestra base. A la derecha. ¿Para qué hace eso si no va a tirar Under Perl? No entiendo. Voy 10 rápido porque pensé que iba a tirar Under Perl, chicos. Pero no tiras un idiota. Lo vi. Se va a comprar Invy, seguro. Sí, está Invy. Se compró Invy, pero se la cague. ¿Se la cagaste? Sos buenísimo, ladro. Sí, le tiré una bola de fuego encima. Sos buenísimo. Buena Invy, pendejo pelotudo. Lo estoy yendo a buscar sin espada de hierro, pero ya fue. Si hubieses visto lo que hizo ese loco, estaba agachado mirándote a vos. Tomándose la I. Tiene espada de hierro y yo no, creo que me gana. Ah, es un cagón de mierda. Se da pelea, bien ladro. ¿Lo tiré? Sí. Ay, dale, no muere más, es inmortal, amigo. Muero. Estoy yendo, estoy yendo yo, con el blanco. ¡Dale! Amigo, ¿cuánta moneda de fuego tiene? ¡100! Bien, lo mató también. Bien, Devin. Matate un poquito de promaneo, Devin. ¿Dónde está el feo? Está acá, boludo. Está acá en la base al lado nuestro. ¿Eh? Está acá al lado nuestro, flaco. Está invisible, es un pelotudo. Está invisible. Sí, boludo, está invisible. Amigo, se me... No, Devin, no te da, amigo, no te da, amigo. Cagón de mierda, cagón de mierda. Es un piti de mierda. ¡Dale, tipín! Buena bola esa. Ahí está invisible, amigo, yo qué sé. ¿Está invisible de nuevo? Sí. No, no está, en la cama no está. Ah, está arriba tuyo. ¿Está visible? Arriba, boludo. Ahí está. ¿Qué hace el pendejo con problemas este? No, Devin, no te da, ¿no te da? No, pero Devin, tenés todos los problemas juntos vos, ¿eh? No dejás uno para los demás, boludo. No, no puedo aclarar. ¿No cae? ¿Qué hace? ¿Qué hace, mi tarado? ¡Se pone como capirnosos horrible, Devin! ¿Qué hace? ¡Dale! ¡Dale! Amigo, yo no entiendo. Le pego a los rivales y se mueven un pixel. Me pegan a mí y me muevo... Solve, solve, solve. ¡15 kilómetros! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Me pego dos hits en el aire este tipo! No, chupame la pizca, no quiero jugar más. No, no quiero jugar más, no quiero jugar más. Es cualquier cosa, cualquier cosa. No quiero jugar más. ¿What? ¿Y por qué? Es que yo no entiendo, amigo. Yo hay cosas que no entiendo de este juego. Estoy diciendo, amigo, tengo todo para romper. Ah, igual tiene el lano, nada más. Lo rompí. ¿What? ¿Hay una FK? Ah, el bloque que acabo de poner. Sorry, ¿viste? No, yo soy muy bueno. A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Eh? Ah, estás ahí. Amigo, alto miedo, boludo. Tipo, de arena esponía hasta atrás mío. Voy a poner Obi. Listo, ¿a quién le rompo a ver? ¿Quién está regalado al verde? El verde, el verde. Verde vas a ir. Ok, yo le acabo de romper a los rosas y los tengo acá regalados. Podría ir, eh. Ah, uno se cayó como un bat. No, lo voy a romper a los amarillos porque están rejes con los verdes. A ver, yo ahí voy con los verdes. ¿Qué haces este tipo? Viene ahí, comiste verga, chau. Quedan con cama, verdes y blancos. Ok, voy por los blancos. Me escondo acá, mirá, me escondo acá. Me escondo en mi puto Prime, chicos, eh. Soy el maldito ninja. Me escondo en mi puto Prime. Ok, voy por acá. Mirálo, re cago. ¿What? ¿Tan rápido llegó? ¿Hola? Amigo, pero se te pío. Amigo, ¿cómo llegó tan rápido? ¿What? ¿Qué haces este tipo? Lo voy a pasear, eh. Re gede, me venía a pegar. No lo mates, no lo mates, no lo mates. Confía. Dejalo ahí que se quede todo tonto. Ah, y otro acá. Se fue. Ok, lo vas a tener que matar. ¿Cómo? Se fue, se fue, se fue. Ah, pero no. ¿Qué haces? Amigo, ¿los blancos tienen retraso mental? Concha de tu madre, amigo. ¿Qué tipo headis, boludo? Bueno, voy a juntar, tío. Miren los blancos, los dos. Los dos. Los voy a romper, los voy. Paseo. Anda a romperle, sí, sí. ¿Qué hago yo? Bueno, a uno lo voy a tener que matar, creo, eh. Bueno, matalo. Uno te fue a perseguir, Larro. Te fueron a perseguir los dos. Sí, lo tengo atrás, sí, lo tengo atrás. Ah, pero son unos bots. Te voy a acompañar, Larro. Le regalo la cama y te acompaño. Le regalé la cama, eh, pero no la vas a poder romper porque tenemos hoy. Te estoy acompañando, cosa que si no rompes, te voy a dar. No, me vine a buscar hasta acá, amigo. Chupame la garra. No te fue a buscar hasta nada, amigo. Ay, creo que lo puedo romper, eh. Tiene madera nomás. El otro blanco lo tengo acá. Tengo trampa. No lo mates, eh. Tiene todo encantado, eh. No sé si le gano. Lo maté. Acá se apendejo con problemitas mentales. Uno, rompo más. ¿Qué pasa, bro? ¿No podés? Dale, bro. Cámara rota, Larrito. La cogida que le acabo de pegar a este tipo no tiene sentido. Bueno, rompí, Larrito. Lo rompí, lo rompí. Bueno, voy a matar al blanco de acá, amigo. ¿Al verde qué hace? No, amigo. Al verde, explícame qué verde hace. Lo voy a buscar al verde yo. Vos maté al blanco. ¿Dónde está el verde acá? No, no, no. Yo estoy yendo por el verde, Larry. Ya lo tengo. Pero dejé este blanco, pelotudo. Verde, verde, sordo. No, dijiste blanco. Voy a matarle al blanco que queda, dijiste. Hace una cosa. Hace el clip y fíjate. Y si tenés razón, te doy un millón de dólares. Pelotudo de mierda. Si tenés razón, te doy un millón de dólares. Me la juego, te doy un millón de dólares. Pelotudo de mierda. Dije verde, pendejo, con problemas. Pelotudo de mierda. Che, cuántas bolas de fuego. ¿What? Che, amigo. No, 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 no. ¿Cuántas bolas de fuego tiene? Dejás, bro. Te da el verde nada, amigo. Un 3G aquí al final y si matás al verde. Llegás al 3G. Menos mal. Déjamelo, gato. No me lo cagues. Te lo dejo, te lo dejo. Te lo dejo, pelotudo. Mirá qué heal que sos, amigo. Vos me lo cagues si lo juego no me hago. Mirá, te lo tiré para adelante. Tomá. Dale, te lo estoy dejando. Le pego un hit para que lo mates. Dale, qué bueno que soy. Pero matalo. Está bueno de vida, amigo. Dale, pelotudo. Pero si me tira bolas de fuego. ¿Qué sé yo? Que tiene bola de fuego infinita, pelotudo. ¿Dónde está el tipo? Listo. Bien, man. Boqueala, boqueala porque está partida fuerte. La concha es suave, boludo. Juego de mierda, boludo.